Con la finalidad de sumar una alternativa de movilidad ante los recortes en el Servicio del Transporte Público, el municipio de San Pedro y el Instituto de Movilidad del Estado proyectan el arranque del programa Bici Ruta Emergente. La ruta comprenderá un total de seis puntos kilómetros desde la avenida Corregidora, Cloutier y Oro, para conectarse con la avenida Las Torres y García Leal. Posteriormente volverá por Corregidora o bien se podrá tomar Juárez para llegar al casco urbano según trascendió. La misma contará con tres estaciones, La Raza en Cloutier y Calle Oro, Zapata en Zapata y Corregidora y Juárez en Juárez y Porfirio Díaz, en las cuales los ciudadanos podrán transitar con su bicicleta o tomar prestada a una de las que se pondrán a disposición por parte del municipio.